¿Qué es lo que está pasando, doctor Fernando, con el avión venezolano que se encuentra en el aeropuerto de Ezeiza en Argentina desde principios del mes de junio? Lo primero es que este avión, doctor Fernando, se encuentra en un hangar de este aeropuerto argentino, no porque las autoridades lo tengan retenido, sino por falta de gasolina. Pues ni la petrolera estatal argentina YPF ni la Shell quieren venderle combustible para que el avión pueda emprender vuelo de regreso a Venezuela. El avión de la discordia, como yo le llamo, es un Boeing 747 Dreamliner de carga que es propiedad de la empresa Intrasur, que es filial de Conviasa, una aerolínea venezolana que está sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero antes el avión era propiedad de una empresa iraní que se llama Maham Air, que también está sancionada por Estados Unidos por sus nervios con las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que son consideradas como un grupo terrorista por Estados Unidos. Y es por eso, doctor Fernando, que nadie en Argentina quiere venderle gasolina o suministrarle gasolina al avión para que pueda emprender vuelo nuevamente. El avión aterrizó en el 6 el pasado 8 de junio con una tripulación de 19 personas, más de la que el manejo de este avión necesita y con dos pilotos iraníes a cargo. A este avión se le permitió el aterrizaje en ese aeropuerto porque no había nada raro en la documentación ni de la tripulación ni de la carga. Sin embargo, doctor Fernando, el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, explicó que después de que el avión aterrizó en Ezeiza, recibieron por distintos canales información de organismos extranjeros que advertían de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas que estaban relacionadas con las fuerzas Quds. Recordemos que Argentina acusa precisamente a esa fuerza especial y a Irán del atentado que ocurrió en 1994 a la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y también a la Embajada de Israel en Buenos Aires ese mismo año. La tripulación, los pasaportes de toda la tripulación, son 14 venezolanos y 5 iraníes. Fueron retenidos hace varios días y como ya lo hemos informado varias veces, el hotel donde se hospedaron fue allanado porque las autoridades, doctor Fernando, lo que buscan determinar es si ese avión venezolano y su tripulación tiene vínculos con el terrorismo internacional. El FBI asegura en un informe que le envió al juez que se ocupa de este caso en Argentina que el piloto iraní del avión, que se llama Goslar Reza Hasemi, está efectivamente relacionado con las fuerzas Quds y su nombre coincide con el de uno de los miembros de ese grupo, que además es el brazo de operaciones especialmente de inteligencia en el extranjero de la Guardia Revolucionaria de Irán. Ayer la fiscal argentina Cecilia Incardona pidió investigar la relación de ese piloto con posibles actos de terrorismo y también se imputó al resto de los tripulantes de la aeronave que está retenida, bueno, no está retenida, que está allí en Buenos Aires por falta de gasolina. ¿Cuál fue el recorrido exacto del avión? Bueno, cargó piezas de automóvil en México, se detuvo en Venezuela antes de llegar a Argentina. El 6 de junio aterrizó en Córdoba porque había niebla en el aeropuerto de Buenos Aires, entonces aterrizó allí. Debía seguir a Uruguay para abastecerse de gasolina, pero Uruguay le impidió volar por su espacio aéreo y obviamente también aterrizar en ese país, por lo que tuvo que regresar a Argentina. En esa segunda vez que llegó a Buenos Aires fue cuando las autoridades argentinas fueron advertidas de esta posible relación de la tripulación con este grupo de las fuerzas iraníes. Doctor Fernando, la investigación continúa, le seguiremos haciendo seguimiento. ¿Qué estaba haciendo ese avión en Buenos Aires? Ese vuelo desde Venezuela hasta Buenos Aires. Sí. Bueno, México, y entonces aterriza, aterriza en Venezuela, hasta ahí no hay nada que llame la atención, pero despega y se va para el sur del continente, ¿hacer qué? Sí. Bueno, es la pregunta que todo se hace. Gracias.